¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me vuelvas! ¡Ahhh! ¡Que te pego hoy! ¡Te pego hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué ha cortado tan pronto? ¿No sabes ni qué te ha dicho ni no? ¿Ya ha cortado? Estamos maleados Estamos maleados Vení, ¿y venimos ahora mismo, sí? Tomamos el artín y venimos ahora mismo Gracias. Gracias.